Aquí conmigo en el set, Thais Alcalde, ella es representante de Brilla, el hashtag Brilla, así como suena. Thais, gracias por traernos este emprendimiento hermoso, realmente que le da ese toque que buscamos a nuestro lugar favorito, a nuestro rincón favorito. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo que ya está en el mercado Brilla? Sí, bueno, Brilla es una marca nuevecita, tenemos apenas dos meses en el mercado, pero deriva de una empresa ya que se dedica a todo lo que es el diseño y la fabricación de productos en 3D. Y sobre todo con una visión realmente única, porque los diseños realmente son muy novedosos, lo que se está usando mucha iluminación en tendencia, pero con distintos toques para cada personalidad. Cada persona tiene una energía y una personalidad distinta. Entonces, realmente los diseños están no solamente lindos, sino que uno los ve y como que es mágico. De frente tú los ves y dices, wow, qué hermosos que están. Porque hay muchas personas así como yo que nos gustan las cosas diferentes, pero que le dé ese toque especial, ¿no? Vamos a ver unas imágenes para conocer más de Brilla y adelante, Switcher. Y me vas contando, Thais, lo que vamos viendo en pantalla. Sí, bueno, los diseños, como les venía diciendo, nosotros los diseñamos y también podemos diseñar diseños a gusto de las personas. Como les comentaba, estos son productos que se imprimen en 3D, son máquinas que las imprimen de las bases hasta la punta. El material es de PLA, es un plástico biodegradable, el cual es hecho a base de maíz. Bueno, lo bonito es que tiene la apariencia como si fuera de vidrio, pero lo bueno es que no se quiebra, ¿no? No son frágiles. De hecho, es un material bastante bueno y, bueno, como ven, son innovadoras. Tenemos todos esos diseños disponibles, no solamente en los colores que ven ahí, sino también tenemos muchos colores que entran en nuestra paleta de diseños. Por ejemplo, si yo les doy algo parecido y les digo, mira, quiero algo así parecido, ¿ustedes también hacen las láparas personalizadas? Sí, tal cual. Nosotros podemos diseñar lo que el cliente desee, ¿no? En colores, podemos combinar colores, podemos diseñar tal vez tamaños, ¿no? Lo quiero más pequeño, más grande, también no solamente diseños de mesas, sino también lámparas aéreas, ¿no? Las que son así, las colgantitas, ¿no? Exacto. Las que tienen como toque también madera, como si fuera de ratán, pero todo es en 3D. Todo es en 3D, sí, y todo es impresión 3D. ¡Qué increíble! Por eso yo digo, 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 recontradigo y lo vuelvo a decir, ¡compra la hora! ¡Compra la hora! Porque queremos tener algo hermoso, algo único, algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar, que realmente digas, ¡ah, no! Esto que está aquí en mi sala o en mi habitación o está en mi rincón favorito, en mi sala de entretenimiento, no lo tiene nadie más que yo, porque así trabaja Brilla, son únicos sus diseños y aparte también tú misma puedes personalizar tu lámpara, ya que ellos lo imprimen en 3D, ¿verdad? Sí, en 3D. Es algo increíble cómo la tecnología sigue avanzando y sobre todo con productos biodegradables, así que cuéntale al público por qué tiene que elegir los productos de Brilla. Sí, bueno, principalmente porque es algo innovador, es algo totalmente disruptivo, que lo trabajamos siempre con muchos detalles, siempre tratamos de que cada detalle esté bien cuidado, de que las lámparas no tengan ninguna falla y sobre todo pues que pueden decir que tienen algo único en su casa, ¿no? Algo impreso en 3D que no es todavía muy conocido. Claro, aprovechen ahorita y ahora que se viene la temporada de la campaña navideña y que hay muchos intercambios de regalo, es realmente algo muy lindo si regalaríamos a una amiga al que nos toque regalar o para nosotros mismos en esta campaña navideña que todas las empresas hacen sus intercambios de regalos y aquí también en PYME TV, ya saben más o menos que me gusta también a mí, vamos a hacer nuestro intercambio de regalos y esto sería un regalo pues fuera de lo común. Así es. Redes sociales, ¿dónde les podemos ubicar para mayor información? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Brilla-3D, también nos encontramos en Facebook como Brilla y bueno, esas son las redes sociales que manejamos actualmente. Y el teléfono para cualquier consulta, el WhatsApp. Sí, el WhatsApp al 955-293-681. Ya lo saben, síguenos en las redes sociales para que vean todas estas lámparas maravillosas, únicas, para que puedas tener en el rinconcito favorito de tu hogar o tu oficina. Taís Alcalde, gracias por haber estado aquí en representación de Brilla. Síguenos en las redes sociales, vamos a un corte y ya volvemos con más aquí en Cómprala al Perú. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!